En tanto, la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, culminó la cumbre del Mercosur. Una vez conocido este histórico acuerdo, tuvo una gran repercusión entre los mandatarios que fueron los protagonistas de esta nueva cumbre. Así es, los mandatarios, por supuesto, celebraron este acuerdo, por un lado, y destacaron el rol muy importante del Papa Francisco. Quiero saludar al presidente Raúl Castro, quiero saludar también al presidente Barack Obama, y sobre todo, quiero saludar al Papa Francisco por haber sido, muy posiblemente, uno de los factores más importantes en este acercamiento. Creo que es un momento que marca un cambio en la civilización, mostrando que es posible restablecer relaciones, las relaciones interrumpidas hace muchos años. Muy feliz, hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía, y necesario en la historia, ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí, con los cubanos, un pueblo culto, educado, digno de valores, y ha dicho el presidente Barack Obama que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba como una forma de hacer política. que pareciera una rectificación histórica lograda de acuerdo a lo que están diciendo con la ayuda del Papa Francisco, el Papa suramericano, nuestro Papa. Perdón, hoy cumpleaños, hoy es el cumpleaños. 17 de diciembre. 17 de diciembre, hoy es el cumpleaños del Papa Francisco. Es un buen regalo de cumpleaños. Es un buen regalo que le hacen al Papa, sí, realmente. Qué bueno que haya sido durante una cumbre del Mercosur. Estamos muy felices como argentinos, como americanos del sur, como miembros, como ciudadanos del mundo, y fundamentalmente como militantes políticos por todo esto que ha acontecido y que sinceramente pensábamos que nunca se iba a ver. Creo que es un momento importante. Y creo también, porque justo es reconocerlo, una decisión inteligente del presidente de los Estados Unidos. Nobleza obliga.